y reveladoras, porque claro, una empresa que no facturaba nada, a facturar más de 50 millones. Es mucho dinero, Antonio, que nos sirve para darnos cuenta de la magnitud de este escándalo. Mordidas millonarias que llenaron los bolsillos de algunos, recordemos que además fue en lo peor de la pandemia. Vamos con las cifras de este escándalo, un total, vamos a verlo, de nueve contratos, son los que ahora mismo están siendo investigados en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional en el marco de este caso Coldo. El importe total de estas adjudicaciones asciende, atención, a más de 53 millones de euros. Y fíjense porque de todo este dinero la empresa solo pagaba un 13% para esa compra de material sanitario. Ya saben, mascarillas, geles hidroalcohólicos, toallitas, trajes, solo un 13%. ¿Dónde fue a parar entonces el resto del dinero? Pues presuntamente a comisiones, principalmente para estas tres personas que tenemos aquí. Estaríamos hablando de más de 16 millones y medio en comisiones. Vamos a ver esas personas y cuánto habrían ganado. Coldo García, ya lo saben, protagonista, asesor del ministro Ábalos, en solo dos años acumuló más de 1,5 millones de euros en bienes, muebles e inmuebles. Además, sus cuentas bancarias recogen más de 138.000 euros de ingresos en efectivo, en metálico sin justificación alguna. No obstante, los mayores beneficiados en esta trama, podríamos decir, habrían sido los empresarios implicados. Los informes aportados al sumario acreditan que, por ejemplo, Víctor Aldama, el presidente de Zamora, obtuvo unos beneficios de 5,5 millones de euros. El otro de los empresarios implicados, aquí está también Juan Carlos Cueto, se habría beneficiado de la atención de 9,6 millones de euros en mordida. Como vemos, Antonio, muchísimo dinero, recordemos, en muy poco tiempo.